La UNESCO hace dos años le pidió a todos los maestros que trabajara con el agua como elemento no renovable. Empezamos a ver qué había en el patrimonio, qué había pensado Rosario para hacer con el agua. Encontramos un montón de cosas. Les diré que en general cuando el chico viene acá, viene con el concepto de que el agua sirve para tomar, para regarse, para lavar y nada más. Y cuando se va, ya aprende de que se puede hacer arte, de que podemos hacer deleite, porque tenemos una pared de agua que permanentemente está cantando. Puede producir energía, porque también tenemos algo que hizo Rosario, una maqueta que hizo de la fuerza motriz, que ustedes ya van a ver. Entonces cuando el chico se va, ya sabe que el agua tiene distintos estados, porque hacemos experimentos. El agua líquida, sólida y gaseosa, o sea los ve, porque ponemos agua a hervir y lo ve que hierve, o sea lo puede comprobar, que es lo que Rosario quería. Bueno, esta muestra se llama el agua que canta. Esto es un aladero antiguo. Hablamos de las mamás y de la preocupación de las mamás que hay. Bueno, como las mamás tenían que tener en cuenta de que esto también se ha terminado, que no está como ahora. Esto es un aguamanil. Bueno, ¿saben por qué le tuvimos que poner broches, no? ¿Ven que tiene broches? Bueno, porque cuando no le pusimos broches, le preguntamos a los chicos qué eran, nos dijeron que era un instrumento musical. La tabla. Cuando le pusimos la tabla sola le dijimos, ¿esto qué es? Dijeron un instrumento musical. Le dijimos, bueno, estamos al horno, no era lo que queríamos, entonces me hubo que poner un cosito con brochecito como para decir, bueno. Esto es un aguamanil. Cuando trabajamos con la inmigración y el uso del agua, decimos cómo usaban las madres de antes el hecho del aguamanil. Claro, porque en realidad metían esto adentro de las habitaciones porque no había baños, primero y segundo, para que estuviera a temperatura ambiente. Y bueno, hay uno que hace de mamá y otro que se le ponemos las manos y que como que le echamos agua y pedimos que se lave. Entonces, bueno, el agua en la vida cotidiana, el agua de la bomba en el campo y el agua. Bueno, estas son tablas de Rosario donde ella nos va a aplicar el agua, el agua en los distintos lugares. Son tablas pintadas, porque ahora vamos a ver otra técnica. Bueno, esta es una fuerza motriz que ella le dio en ese momento. Esto es nuevo, nos lo hizo la Pantia Escuela Radio, y es para que los chicos vean que cuando el agua cae con fuerza produce energía en la usina y esa energía se les pagaban las en las casas. Bueno, no les voy a pedir que salten el charco de agua porque a veces no se cae, pero bueno, sí lo hacemos. No les dejamos usar el agua, la tienen que saltar, o sea, un poco como para cerrarlos. Bueno, les cuento. Esto es un pictograma. Ustedes fíjense que tiene calidad fotográfica. Si usted es una madera que está tosada, está en la derecha. Esta es la otra técnica de Rosario. Eso es para sentirse parte de la escenografía. Esta mostra se llama Vamos a la Colonia, porque en realidad nos vamos a llevar al chico a un recorrido por lo que era la época colonial. Esta primera parte está muy seccionada. Esta primera parte es la que nosotros decimos que es la exposición en Buenos Aires, porque muchas veces no queda muy claro cuál es el cumpleaños de la parte, si es el 35 de mayo o el 9 de julio. Bueno, le explicamos a los chicos que realmente los sucesos del 25 de mayo ocurrieron solamente en la ciudad de Buenos Aires, que realmente el suceso importante es el del 9 de julio, donde en cada parte del país hay un representante y juntos deciden algo. Entonces, que el 25 de mayo fue el inicio de un proceso. Bueno, contamos cómo son las casas y demás, y usamos también un poco de estos trabajos que ustedes van a ver en, que son los del arquitecto patrimonialista Carlos Moreno. Como nosotros tenemos una teja muslera, lo que hacemos con los chicos es que los chicos vean cómo se confecciona una teja o cómo se confeccionaba en ese momento, que no es como ahora. Estas son manuales y se hacían sobre el muslo del esclavo. Por eso eran tejas musleras, porque estaban hechas sobre el muslo de las personas. Una vez que se sacaba el molde, se sacaba y se ponían a secar. Vemos un interior de la casa que tenía un cojito de flujo aquí. Decimos que no había super en la época colonial, entonces teníamos cómo recorrer a las mamás. Hablamos de por qué hay que crear un ejército, porque realmente no teníamos y habíamos sido invadidos. Entonces, bueno, todo esto es lo que ocurre acá en la ciudad. Pasamos esta zona, que yo igual se las voy a mostrar ahora, pero en realidad nosotros la vemos como parte final del recorrido, donde vemos que hay cada vendedor ambulante y no sabemos cuál es el pregón que le corresponde. Hay un juego que realizan con pregones, o sea, van jugando por equipos. Los carteles están acá, pero no sabemos a cuál van. Entonces ellos tienen que ubicar qué es lo que va en cada uno. Y después, por supuesto, como todo cofre tiene un tesoro, este también va a tener un tesoro, y bueno, ese tesoro es el que van a abrir y él es el que van a encontrar elementos para poderse disfrazar. Entonces se disfrazan, por eso está el espejo, porque se disfrazan, se visten, se sacan fotos, se sacan fotos con la compu, con los teléfonos, y se dan, en realidad se van haciendo todo esto. ¿Qué es lo que hacemos al final, cuando terminamos? Ahora, como tenemos que ir para la biblioteca, todo. Claro, esta parte ya les decimos que es la parte del campo, entonces acá aparece una taba, una serie de elementos, claro, es una taba, pero esta es una taba refina, o refinada, ¿no? Es una de las plantas, tanto la vez en el hueso. Claro, pero eso es un hueso de animal extraño. ¿Pero es natural así como está o no? Ese tiene base de placa. Ese tiene base de placa. Sí, sí, parece que está en caquita. Ese tiene base de placa. Bueno, estos son elementos que los chicos, en realidad, no son de su vida cotidiana. No. Y se explica un poco por qué erramos a los caballos, y cuál es la diferencia, la vestimenta de hombre de campo, todo eso se trabaja acá. Agencia y abajo a la creación belgrano y la creación de la bandera, ¿no? Y hablamos sobre la diferencia de Belgrano-San Martín. Este es un premio que ganó Rosario en Francia, con el cruce de los Andes, donde estaba diciendo que realmente el cruce de los Andes no lo hace San Martín con un ejército y todo el mundo atrás, sino que realmente San Martín cruzó en seis pasos diferentes, y que como era una estratega, usaba la técnica de pinza para atacar al enemigo, a diferencia de Belgrano, que iba solo con su ejército y ni siquiera era militar. Entonces, este trabajo le sirvió a Rosario para ganar una mención en una muestra de París. Ah, para... Sí, acá realmente es un trabajo bastante importante. Bueno, acá terminamos con ¿Al fin somos libres? Porque en la casa de Doña Bazán de Laguna, porque si me hay acá algún tucumano, me mata como me mataron. Una vez que dije la casa de Tucumán, me dijeron, mirá que en Tucumán hay un montón de casas. Decí la casa histórica. Bueno. Qué favor.